Mi nueva placa Bueno chicos, entonces he venido de nuevo a mi canal Gracias a ustedes por esperarme aquí En verdad ha sido mucho tiempo que no estaba aquí constantemente hablando con ustedes Pero para serles sinceros les voy a enseñar algo que YouTube me regaló Muchachos, ustedes no creen papá Mi nueva placa Ay, 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 lo que estaba esperando Porque ustedes miren lo que es la placa de YouTube Aquí miren esta belleza Bro, y tú estás haciendo Pero ese es mío ¿Y tú estás haciendo un video? Ey, pero ¿qué pasó hermano? No, bro, bro, bro No puede estar grabando, no puede estar grabando así Bueno mi hermano No puedes empezar a grabar un video si no cumples el reto ¿Qué reto? ¿Cuánto tiempo tienes que no subes video? Hace como cuatro meses Dijimos que si dejaba de subir video constantemente a la plataforma Cada quien se podía poner un reto Y te traje algo especialmente de Colombia Fui a Colombia y vine Agárrame Gracias por el plato, bro Está muy pretty Tengo un chicle Tengo, miren, ve Hormigas Algo rico hermano Si tenías tiempo que no subías video No, bro Yo hice un chico Vamos papi No va a pasar nada No va a pasar nada Déjame ver ahí Aquí, aquí, aquí Miren, 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 miren No sé, creo que se está enfocando Ahí, ahí, ahí está Huele Cuatro meses Vamos a poner a dos hormigas Vamos a poner a dos hormigas cada mes O sea que tengo ocho hormigas Ocho hormigas Cúmate ocho Cuatro Cuatro Una por cada mes Vamos rápido Vamos que no vamos a largar el video de aquí Para monetización y nada de eso Vamos rápido Dio Eso es como tres, cuatro centímetros, bro Dormidas ¿Pero que eso para atrás da como una comida o qué? No, 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 no Dentro de usted A mí no me meten en eso Fui a Colombia y le trae ese regalito a usted Para que se lo como Por no subir videos Dale, dale, dale No largues el video No largues el video Vamos Vamos, rapito ahí Miren, esto va a ser forte Porque yo lo prometí Yo soy una persona de palabras Papi, papi De una vez está hablando Que de palabras Vamos, vamos, vamos Miren, muchachos Mi tensión no me está dando a incomodarlos Ba pues ¡Ah! Gocha, gocha, gocha ¡Oh! ¡Hey! Che, huele mal huele mal, huele mal, yo no entiendo como en Colombia se come ey, no, no, Colombia no sabe sui sabe bueno, se da tocino serio, se da tocino no voy a probar, no voy a probar ey, esto no es un reto de verdad eso no es un reto sabe bueno, la tocino ok, tengo que ir a Colombia bando, bando, bando esta bueno si ya sabe raro si, sabe raro me excedí ya te comiste las 4 bueno mi gente espero que les haya gustado el video tengo como alitas aquí y ya pasé contante vayas diciendo contante así que muchachos si, sigamos porque la próxima te voy a traer lengua y baja asi que muchachos espero que les haya gustado un video corto pero es porque estais regresando fuertemente así que muchachos gracias por el apoyo que me han dado suscribas a mi canal tambien no? oye gracias por el spam eh asi que muchachos nos vemos en la próxima que va a venir mas fuerte que nunca chao gente quita pa a 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 Gracias por ver el video.